Una amiga por las redes dice yo quería ser hombre y un amigo le contesta y le dice Linda no te preocupes es fácil solamente cámbiate de sexo y asunto olvidado. Una señora que siempre va al mercado y a su casera le pedía pues una yapita casera por favor y la casera le dice señor ya no hay yapica el maldito Kobi los mató la yapita y encima triplicó el precio de todos los productos. Un panadero en la vía pública vende cacho rico, cacho rico, cacho rico y se acercan dos maricas y le dicen oye degenerado como vas a cacher rico en plena vía pública y todavía en el día pedazo de enfermo. Un amigo dice cacharón hace vibrar a las venicas de placer y el amigo le dice mentirosos el cacharón con las justas hace volar su cometa. Ay amigos, amigos. Una niña, hija pasa a la casa porque te pueden atropellar los carros y la hija dice ¿Cuál carros mami? Si por acá por el barrio solamente con la justa pasan algunos burros. Un marica en un restaurante señor tiene sopa de huevos y el señor le dice no tengo huevos revueltos y el marica dice Señor, a mí no me gustan los huevos revueltos, a mí me gustan los huevos duros. En un bar se encuentran dos borrachines y uno de ellos era español y otro peruano y le dice ¿Cuál es lo más grande, la pichula peruana o la pichula española? Y el peruano le dice, la pichula peruana es una mazorca, mientras que la pichula española es un jodor. No, 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 baby. ¿Qué hay de malo al poder besarte cada mañana al despertarte? ¿Qué hay de malo al poder tenerte? No quiero ser tu amigo, corazón de seda que no lo tiene cualquiera. Yo quiero ser tu amigo, la desespera me desespera Corazón de cera, que no lo tiene cualquiera No quiero ser tu amigo, la desespera me desespera Que hay de malo al querer besarte, cada mañana al despertarte Que hay de malo al querer tenerte Yo ya no quiero ser tu amigo, corazón de cera La desespera me desespera Corazón de cera, que no lo tiene cualquiera Corazón de cera El rey Momo se pasea con sus concubinas en el carnaval Y un borrachín le dice, oye, pásame una concubina para hacerle maullar como una loba Pásame una concubina para hacerle maullar como una loba a tu nombre Borrachín, borrachín Un señor llega por navidad a su casa con un pollo a la brasa y un panetón Y no encuentra a nadie en su casa Entra a su cocina y se come todo el pollo y el panetón Cuando llega el hijo, entra a la cocina y dice Mamá, mamá, papá Noel se comió todo el pollo y el panetón Ese borracho de papá Noel estaba recontra panzón Y no nos dejó pero nada Un señor le dice a su amigo Oye, voy a comprarme una muñeca inflable porque no piden nada Son preciosas, son lindas, son bonitas Y no son sangronas como esas que tenemos en el barrio Nos dejan más calato y pelado que pavo de navidad Un borrachón por la calle cantando Libre, comer viento soy libre Y la mujer le dice ¿Cuál libre? Pedazo de cachudo Pasa a la casa y ponte tu casco de concache para que te vayas al trabajo Pedazo de borrachín Una dama del amanecer dice Mejor hubiera nacido hombre para no desperdiciar mi vida En las cantinas con tantos infieles Y tantos borrachines que moja mi canoa Noticias de último minuto Los haitianos y dominicanos se peleen Por el río Masacre Y el río Masacre se está secando Y un cubano dice Ahora, ¿dónde se van a masacrar esos coños? Y ahora, ¿dónde se van a sacar la mierda estos coños? Comparte, comparte Dos abuelitos conversando Y uno de ellos dice Mal llamado a los congresistas que le digan padre de la patria Y el otro dice Mejor no se han dicho padrastos de la patria Porque se tragan la torta solo Y dejan el país más embarrado que el poto de bebé Congresistas, angelitos con cuernos y cachos Un hermano llama por teléfono y dice Oye, Causa, pásame con el soñador Y el hermano dice El soñador está durmiendo Despierta No lo puede despertar Porque está soñando en construir una casa de cinco pisos Sin tener ni un puto sol ¿Deje debo? ¿Deje debo? A un borrachín del barrio le han puesto su chapa a Chicho Velox Porque cada vez que se emborracha Se queda dormida en las zanjas Y los perros le orinan a cada momento, a cada momento le orinan los perros Y al día siguiente dice, que tal baño, por fin estoy sano de nuevo para seguir chupando En las redes, una tóxica, estoy buscando una relación sana Y un viejito le responde, dice, yo estoy buscando una virgen Que no llora, una virgen que no llora Dos orates caminando, calatos Y uno de ellos dice, oye, causa, ¿no sientes frío? No, mano, si viene al mundo calato, jodido Y embarrado peor que el puerto de bebé Un político a su seguidora le dice, no queremos pedros ni judas Queremos más Alibabás y sus 40 ladrones ¿Entendido? Eso es lo que quiere Perú Quiere que le rolen Y tan felices, son masoquistas Y así que no jodan Un hijo a su madre, mamita, cuando mueras, ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? La madre que es bien chévere le dice, hijo, eso Dios dirá Más bien tú pórtate bien Deja de chupar a diario Para que no seas carne de... y parrillada en el infierno Dos mujeres Una de ellas, ¿quién es más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? Y la otra dice, nosotras las mujeres ¿Y por qué? Porque no le decimos que el hijo que tenemos no son de esos cachudos Son de los aventureros o del vecino Y los imbéciles nos creen y nos aman más Una abuelita veo en un parque a un orate o loco masturbándose Y dice, oh señor, perdónale a este infeliz porque no sabe lo que hace Perdónale, señor mío, a este paquero callejero A un amigo le dicen su chapa de gelatina Porque cada vez que se va a su casa va temblando, va temblando Como una gelatina De miedo a que su mujer le va a dar una recontra paliza Por borrachín y degenerado El popular gelatina